Bueno, señores, buenas tardes a todos. En el nombre de nuestra firma, el agradecimiento infinito a cada uno de los remitentes. Realmente, para nosotros, sumamente importante contar con esta cantidad de hacienda en Tres Arroyos. Estoy, tengo la camiseta bien puesta de este querido Tres Arroyos, y llenar otra vez, desde el año pasado, a esta fecha, nuevamente esta feria, me llena de satisfacción. Inmensamente agradecido a cada uno de los remitentes, a todos, de la Invernada, de los Toros, de todos los que nos han dado esta posibilidad. Quiero hacer un especial agradecimiento a Carlos Espósito, a Juan Carlos, a Fernando, a Miguel, a Martín, a Matías, a toda la gente de sucesores de Brivio que nos están dando una mano en este remate. Gracias. Gracias a los colegas, gracias a los amigos, gracias a todos los que le golpeamos la puerta y nos dijeron aquí estamos. Gracias a todos, gracias por darnos la mano que nos han dado durante todo este año, y para cada uno de ustedes, y por una ganadería de la mejor, y por un país mejor, un fuerte aplauso y gracias por acompañarnos. Un agradecimiento a mi familia, a Marcela y a todos los chicos, gracias a todos. Bueno, negocio para todos, hacemos la Invernada y después nos vamos directamente a los reproductores, excepcional conjunto, excepcionales condiciones, tanto en macho como en hembra, y creo que tenemos un conjunto de hacienda emprestado de lujo.